En el año 2015 salió una película la cual narra la historia de un grupo de rap conformado por varios artistas que al día de hoy son mundialmente conocidos. Ambientada en Estados Unidos, en la época de los 80, donde el racismo por parte de la policía y gran parte de la sociedad estadounidense estaba en su máximo esplendor. ¿Cómo lograrán cumplir sus sueños con estos obstáculos? Descubramoslo ahora porque hoy les traigo el resumen de... Letras Explícitas Este resumen es posible gracias a la recomendación del usuario Franco. Saludos Franco y muchas gracias. La película comienza con Eric alias Easy A, uno de los protagonistas de la peli. Yo te conozco. Llegando a una casa de drogadictos a cobrar su dinero, ya que al parecer anda en malos pasos. Y sí, apenas empezando y ya hay problemas. Primero no le quieren dar el dinero y se pone el ambiente bastante tenso. Y por si no fuera lo suficiente, la policía aparece y hace mierda el lugar. Ay, güey, yo creo que esa morra ya pa' la tumba, eh. Pero gracias a Diosito, Eric logra escapar. Pasamos de escena y vemos a André Young, alias Dr. Dree. El caso es que André vive con su madre, tiene un hijo, un hermano y no quiere tener un trabajo común. No quiere tener un jefe y quiere cumplir su sueño de ser productor. ¿Eso es todo? Pero su madre se rehúsa, ya que no quiere que se desvíe y termine siendo un don nadie. Harto de todo, se va de su casa a buscar una oportunidad para superarse. De nuevo cambiamos de perspectiva y conocemos a Ochea... Ochea... Alias Ice Cube. El cual se encuentra en un autobús de la escuela escribiendo unas cuantas letras para rapear. Pero la cosa se va a poner dura. No, 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 esa no. Cuando unos Don Comedia le hacen señas y burlas a un carro que iba al lado con morros negros en él. Los cuales interceptan el camión y suben a darle un susto a los que andaban de burlones. Saliendo de ahí, Ice Cube va a la casa de un amigo en donde se encuentra Dr. Dree. Y le muestra unas letras que escribió para una presentación que se viene pronto. Al salir de la casa se encuentra con que varias patrullas están abusando de su poder contra varios hombres en la cuadra. Debido a que son de color. Ahí mismo agreden a Ice Cube con la excusa de que tiene droga. En el transcurso lo llaman de tantas formas racistas que si lo digo me bajan el video. Pero al final obviamente no traía nada y lo dejan libre. Ahora pasamos a una tipo disco donde trabaja Dree. El cual se encuentra con DJ Jela. El caso es que ahí se encuentra Eric, su amigo Lorenzo alias MC Ren y también Ice Cube. Quien sube al escenario a cantar un rap. El cual deja todo el público contento. Si el sireno viene a rapear porque eres una gallina que no sabe rapear. Yo tienes huevitos de gallina pero se viene a coger todo este sireno. Y entre ellos se encuentra Easy E. El cual le ve un gran potencial. El caso es que al salir de ahí Dree se da cuenta que su hermano se está metiendo en problemas. Y tiempo después llega la policía. Quienes nuevamente imponen su prioridad ante Dree. Ya que son jodidamente racistas. Y por eso mismo lo arrestan. Pero como no cometió ningún delito al día siguiente lo liberan. Y el que va a recogerlo es su compa Easy. Ya que se conocen desde hace tiempo. Y ahí es donde Dree le sugiere invertir en la música. Para que ya deje de vender droga y dedicarse a algo que sea legal. A lo que accede y consigue en un estudio donde graban su primer rola. La cual es un éxito. Tanto así que al Eric ir a recoger los discos. Se encuentra con un señor el cual le ofrece ser su representante. A lo que este accede. Y ahora si oficialmente el grupo está conformado por Easy E. Ice Cube, Dr. Rhee, DJ Jela y MC Ren. Que juntos son... Los gays. Esas no son las imágenes producción. Esas no son las imágenes que no puede ser que tienen chamoy en la cabeza. Que juntos son N.W.A. El caso es que se presentan en un show donde están varios ejecutivos que están interesados en grabar con ellos. De los cuales solo uno se queda. Y los invita con mucho gusto. Ya estando en el estudio hacen varias canciones. Todos felices, todos contentos. Pero todo se va al carajo cuando en el descanso llegan tres policías a cagar el palo. Ya que según ellos parecen cholos malandros y hacen que se tienen al piso. En Putiza Jerry, el representante va a ayudarles. Diciéndole a los polis que son sus artistas. Y así logran salir del apuro. Esto a Ice Cube lo encabronó. Por lo que escribió una canción que marcaría un antes y un después en la historia del rap. Resulta que gracias a este álbum se catapultaron al éxito. Todos hablaban de ellos y llenaban los conciertos. Ok, ahora sigue el momento donde todo se comienza a ir al mismísimo carajo. Ya que su álbum contiene una canción la cual es muy ofensiva en contra de la policía. El caso es que le retacan una demanda al grupo para que en todo concierto que se presenten no puedan cantar la canción. Demanda a la cual se la pasan por donde no llega el sol. Ya que en el próximo concierto siendo vigilados por la policía cantan la canción. Nos vale verga. Como era de esperarse los policías se encabronan, los persiguen y los arrestan. Pero antes de esto último Ice Cube estaba descontento debido a que no le daban su contrato. Y no recibía el dinero que merecía. Lo cual está mal. Ya que la mayoría de las letras eran compuestas por Cube. Y otra cosa es que el hermano de Dre falleció en una pelea entre pandillas. Por lo que este se pone muy triste. Pero bueno, sigamos. Después de ser arrestados Jerry le da su contrato a Ice Cube para que lo firme. Pero no lo hace ya que no están siendo justo con él y con los del resto del grupo. Jerry solamente era justo con Eric. Por lo que Ice Cube decide separarse del grupo y formar su carrera como solista. Y para esto le pregunta al de la disquera. El cual le dice que no le conviene ya que no hay mucha plata como solista. Pero que si su primer disco pega duro se lo compensará en el segundo. Cosa la cual no cumple. Por eso mismo Cube se va encabronado a exigirle su dinero. Pero pues le dicen que no se puede. Por eso mismo y ahora más encabronado que nunca regresa para destruir su oficina. Por otro lado, Easy está calientísimo debido al éxito de Cube como solista. Por lo que su próximo disco le tira mierda a Cube difamándolo de traidor. Esto a Ice Cube lo encabrona muchísimo. Por lo que decide cerrarles la boca componiendo una canción tirándole a Easy. Haciéndolo completamente mierda. Por eso mismo todos en el grupo de NWA se encabronan por las verdades que les dijo. Haciendo que comience una gran rivalidad entre la compañía de Easy y la compañía de Cube. Por eso mismo al encontrarse en un seminario ambas compañías empiezan una pelea. Por otra parte, Dred se da cuenta del fraude que había en los contratos. Por lo que enfrenta a Easy sugiriéndole que despidan a Jerry. Ya que todo lo que hace está mal para el grupo. Pero Easy no quiere ya que a él le conviene monetariamente. Por eso mismo Dred decide dejar el grupo y abrir su propia compañía como productor con un amigo de ahí mismo. Dejando a Eric cada vez más solo y haciendo que el grupo NWA se desintegre cada vez más. Para liberar de los contratos a Dr. Dred, su amigo Sush le llama a Easy para solucionarlo platicando. Pero este se rehúsa y lo golpea hasta que le hace firmar la liberación de Dred. El caso es que Easy se queda traumado y frustrado debido a todo lo que se le está viniendo abajo. Todo lo que forjó se está pudriendo poco a poco. Y sus ex amigos los cuales lo abandonaron debido a las decisiones que tomó están siendo exitosos. Ya que también Dred tuvo éxito en su carrera como productor. El único pedo es que su compañero es un violento compulsivo. Que tarde o temprano acarreará muchos problemas. Easy ahora ya más listo comienza a desconfiar de Jerry. Ya que el dinero cada vez se agota más y no gana lo suficiente. O al menos ya no ganan como antes. Además de que se tiene que mudar a una casa más pequeña y tiene que pagarles a sus trabajadores con mota. Por eso decide hacerse cargo y va por unos papeles a la casa de Jerry. Por otro lado Dred está produciendo un álbum con Tupac. Pero se ven interrumpidos por un disparo. Ya que Such tiene una fiesta con varias personas en el estudio de Dred. De los cuales este no conoce a ninguno. Por lo que se encabrona ya que actúan como unos malditos inmaduros. Ahí se arma un alboroto y termina con Dred saliendo de ahí. Por ir en exceso de velocidad la policía lo detiene. Y exageradamente. Ya que también mandan un helicóptero. Que necesidad. En otro cambio de escena vemos a Easy yendo a hacer las paces con Ice Cube. El cual los recibe con los brazos abiertos y se ponen a platicar. Pero este nota que Eric trae mucha tos. Y dándonos a entender así que puede ser algo grave en su salud. Pero no hay tiempo para eso. Ya que al checar los contratos se da cuenta que efectivamente había un fraude. Y que Cube junto con Dred tenían razón sobre Jerry. Por lo que va a su casa y encabronado le dice sus verdades. Y termina despidiéndolo. Pero bueno. Bien decidido quiere reunir de nuevo a NWA. Para ahora sí hacer las cosas bien. Pero todo se va a ir al mismísimo carajo. Ya que al estar a punto de tocar se desploma al suelo. Al despertar en el hospital recibe la mala noticia de que es portador del VIH SIDA. Y que no hay mucho que hacer por su vida. A lo mucho le daban 6 meses más de vida. Al enterarse de esto todos se ponen muy tristes. Todos los miembros del grupo van a visitarlo. Y un día cuando Dred está con él lo vemos en estado vegetal. Final y lastimosamente Eric fallece a la edad de 31 años. Y fuera del hospital mucha gente le hace un pequeño homenaje. Por todas las cosas buenas que él logró. Esta película está basada 100% en hechos reales. Todo lo que acabamos de ver en este resumen pasó en realidad. La película es 100% biográfica. No como la de Eminem que también la resumimos ya hace algunos meses. Si no la han visto vayan a verla. Esta sí cuenta todo explícitamente y concretamente como fue en la historia real. Y fin. Así termina la película. O bueno. De hecho no. La película termina con Dr. Dre renunciando de la compañía con Suge. Llamada Dead Row. Para crear la suya. Donde dejará todo atrás. Hasta le deja todo el dinero ya que no quiere volver a saber nada de esa compañía. Al final Suge le pregunta cómo se llamará su nueva disquera. A lo que le contesta. Aftermath. Y ahora sí amigos. Aquí termina la película. Muchas gracias al usuario que la recomendó. En serio. Me gustó mucho ver esta película. Espero que me recomienden muchas películas más. Espero en serio que les haya gustado. Recuerden que pueden dar like y suscribirse para más resúmenes. De igual forma pueden comentar qué otros resúmenes les gustaría ver en este canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Activen la campanita amigos. Saludos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!